La comarca del Giloca celebraba un pleno extraordinario con ocho puntos en el orden del día, convenios de colaboración con varias asociaciones de la comarca. Asimismo, se volvía a exponer la convalidación de una trabajadora comarcal y esta vez la resolución era favorable. También se aprobaba la continuidad para varios convenios de acción social. El único punto donde hubo discrepancia fue con el nuevo convenio de residuos. El equipo de gobierno se quedaba solo en este punto. La oposición consideraba poco beneficioso para los ayuntamientos el nuevo diseño para el contrato de prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y transporte al vertedero de Teruel. El Junto ha votado en contra de esta modificación del contrato porque entendemos que es una modificación sustancial que afecta realmente al contenido del contrato. Entonces, bajo esa premisa, creemos que no se puede hacer esa modificación, no ya solo en estas fechas, sino en cualquier fecha, una modificación sustancial del contrato no creo que esté permitida. Y, por otra parte, también hemos aludido a las fechas en las que estamos. Son fechas que yo creo que no podemos comprometer, hipotecar a una siguiente corporación comarcal con unos acuerdos que van a durar hasta 2016. El problema de estas cosas, pues bueno, también está en el juego a tres bandas que se establece entre comarca, ayuntamientos y empresa. Entonces, entendemos que lo que se tiene que hacer es, sobre todo, que los ayuntamientos sepan con cifras una comparación de lo que es el contrato que se firmó en el año 2006 y cómo quedaría después de la modificación presentada por el equipo de gobierno. Y entonces, pues ahí vemos que hay unas diferencias que creemos que van en contra de los ayuntamientos. Yo, las noticias que tengo y la nota que tengo sobre el ayuntamiento de Calamuecha, pues la verdad es que nosotros, con los datos que hemos sacado del ayuntamiento, pues creo que salimos bastante perjudicados en contra de lo que dice el presidente, que sale un 14% de reducción. Nosotros entendemos que con la modificación y la diferencia de centimos en la levantada perjudica al ayuntamiento en este caso. Que no vemos ni que sea el momento oportuno de echar para adelante, de proseguir con esa modificación, ni es el contrato. Será algo parecido, tendrá que ser algo parecido, pero no es el contrato. Y sobre todo una cuestión muy importante, que es la que he comentado al final. No nos queda clara cuál es la encomienda de gestión o cómo se debe de aprobar por los municipios para que Comarca suma la competencia de residuos. Y es algo que Comarca, en un futuro, la próxima legislatura tendrá que dejar bien claro también con sus municipios. Con el nuevo contrato hay un incremento de 15 céntimos escasamente, no hay más. Es decir, con los incrementos del IPC de todos los años llegamos en la actualidad a pagar 2,57 por levantada. Con el nuevo convenio eran 2,72, con lo cual estamos hablando de 15 céntimos. Pero además eso, al haber menos levantadas, implicaba un ahorro a los municipios, fundamentalmente a Calamocha de 26.000 euros y a Monreal de otros 26.000. Pero es que además, eso se hacía de acuerdo con una propuesta que han hecho los ayuntamientos. Es decir, si los ayuntamientos hacen una propuesta y eso implica una reducción, y ahora dicen que no, los consejeros comarcales, evidentemente habrá que volver al contrato original. El contrato original va a costar lo que cuesta. Independientemente de que haga una cláusula que permita aumentar o disminuir con cierta ligereza los contenedores, pero por supuesto no reducir 40.000 levantadas. Se reconocía, sin embargo, la labor llevada a cabo por el consejero de Residuos, Pascual Bernal, y admitían que será una de las primeras tareas pendientes en la próxima legislatura.